Táchira como estado fronterizo es especialmente vulnerable, sabemos eso, por los tránsitos en la frontera, tanto los formales como los informales. Los representantes en Venezuela de las Naciones Unidas se reunieron con la gobernadora del Táchira, Lai B. Gómez, quien le dio a conocer la preocupación de posibles cadenas de contagios del COVID-19 que todavía podría generarse por los pasos ilegales de la frontera con Colombia. Se destacaron también las preocupaciones del gobierno regional por el manejo de las trochas donde se pretende la evasión epidemiológica por parte de los ciudadanos que pretenden ingresar y salir del país evadiendo controles epidemiológicos. El coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en Venezuela aseguró que mantendrán el apoyo a los centros asistenciales de la entidad, en especial al Hospital Central de San Cristóbal. ¿Cómo podemos apoyar para que el sistema de salud, hablamos también de la situación en el hospital central de Táchira? ¿Cómo podemos apoyar para que haya las mejores condiciones posibles en esta situación para que sean atendidos los venezolanos y en este caso especialmente los táchirenses? En Táchira para EBTV Noticias, Fabiola Niño.